Buenos días a todos. Tenemos hoy la suerte de contar en el CIO con la visita de la profesora Gabriela Sicilia de la Universidad Autónoma de Madrid, que es doctora en Economía, que nos viene a hablar justamente hoy sobre los problemas de endogenidad, que es un problema ampliamente conocido en econometría, pero no tanto en modelos frontera. Y en concreto, lo va a enfocar al tema del análisis envolvente de datos en ese contexto. Y nada, muchísimas gracias por haber venido y adelante. Bueno, gracias a todos los que han venido hoy al seminario. En particular, agradecer la invitación a la Cátedra Santander de Eficiencia y Productividad de la Universidad Miguel Hernández de Elche, al Centro de Investigaciones Operativas y en particular a Juan Aparicio por la invitación a compartir aquí unos días de trabajo para discutir sobre estos temas, también con la profesora Lidia Artís y otros que también van surgiendo a medida que empezamos a colaborar. Bueno, como decía Juan anteriormente, la presentación de hoy es tratar o trabajar el tema de la endogeneidad aplicado a la estimación de fronteras, en particular al análisis envolvente de datos, que es un tema que, si bien la endogeneidad en la econometría clásica y en la estadística es un tema ampliamente conocido, institucionalizado y abordado, a la hora de pasar a la estimación de fronteras y eficiencia, sí que ha sido obviado en el tiempo y ha recibido menor atención, sobre todo en métodos no paramétricos. Como voy a mencionar más adelante, en la literatura de fronteras paramétricas sí que hay más camino recorrido, ya hace algunos años que varios investigadores están tratando de abordar este problema, pero en el mundo de las fronteras no paramétricas todavía sigue siendo muy incipiente el trabajo de este tema. Si bien voy a hablar media hora, en lo posible un poquito más, si me pasó del tiempo, este es un trabajo que venimos realizando hace muchos años con mi coautor Daniel Santín, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, e intentaré resumir, digamos, los principales resultados que ya hemos obtenido en este tema y también, sobre todo, dejar planteadas más preguntas y tratar de motivarlos. Esto de, bueno, en la academia, en eficiencia en particular, somos paramétricos o no paramétricos, creemos o no creemos en algunas cosas. Bueno, voy a intentar que crean en el problema de la endogeneidad y motivarlos para que cada vez sean más los investigadores que intenten abordar de una u otra manera y desde diferentes perspectivas este problema. Esta es un poco la estructura que pensé para la presentación. Primero, contextualizar un poco el problema de la endogeneidad y el análisis envolvente de datos, abordar qué sabemos hasta el momento y qué resultados ya tenemos en este sentido. Y, sobre todo, me voy a focalizar en presentar un paper que tenemos en el cual intentamos abordar dos cuestiones metodológicas desde el punto de vista empírico, como investigadores aplicados en diferentes contextos, tratar de detectar este problema y tratar de solucionarlo y mejorar las estimaciones de DEA en estas aplicaciones. Voy a presentar un ejemplo empírico para poder dimensionar y visualizar qué implicaciones tiene en la práctica considerar o no el problema de la endogeneidad en una estimación con datos reales del sector educativo, que es el sector en el que yo me especializo. Y, por último, algunos comentarios finales y, sobre todo, como dije antes, hacer mucho hincapié en las futuras líneas de investigación y cosas que quedan por hacer y que estamos algunas trabajando y otras que sería deseable que se comenzaran a trabajar. Bien, ¿qué sabemos de endogeneidad? Lo primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de endogeneidad en el mundo de las fronteras? Simplemente nos referimos a correlación entre alguno de los inputs y la eficiencia. Yo voy a hablar siempre en un contexto de output-oriented, en el modelo de eficiencia y, por lo tanto, me voy a focalizar entre correlación entre input y eficiencia. También podría ser entre output, entre cualquiera de los outputs, y la eficiencia técnica. Esta correlación puede ser positiva o negativa. Este es el caso de la correlación positiva, donde creo que se visualiza claramente el problema. A medida que tenemos mayor cantidad de input, este es un solo input, un solo output, a medida que tenemos mayor cantidad de input, las unidades están más cerca de la frontera productiva. Y cuando tenemos unidades con muy poco nivel de input, están alejadas de la frontera productiva en términos del output. Estas serían unidades ineficientes y estas eficientes. Ejemplos de correlaciones positivas para visualizarlo, aunque creo que en este contexto nadie cuestiona la existencia de endogeneidad. Pero, bueno, el sector educativo es un claro ejemplo donde tenemos colegios que tienen muchos recursos o alumnos de un nivel socioeconómico muy alto y que sus padres también están muy motivados. Esa motivación que no observamos, ¿sí? Se traduce eficiencia y tenemos una alta correlación, entonces, entre el nivel socioeconómico de los alumnos, que sería el input endógeno, y el nivel de eficiencia. También hay un claro ejemplo en procesos económicos que se repite, digamos, en diferentes sectores y viene a ser que las grandes empresas, grandes firmas, independientemente del sector que estemos hablando, en general tienen más capacidad de contratar a los mejores gestores, ¿sí? A los gestores más eficientes, ¿por qué? Porque ofrecen mejores salarios, mejores oportunidades, visibilidad. Tienen más capacidad de competir en el mercado por atraer a los mejores gestores, entonces, grandes firmas, más eficiencia. Pequeñas firmas, pequeñas empresas, menos eficiencia. Esto es alguno de los ejemplos. Y como dije anteriormente, está el otro caso, donde la endogeneidad o la correlación podría ser negativa. O sea, que en este caso sería unidades con muy poco input son muy eficientes, unidades con mucho input son más ineficientes. Este es el caso del reverse causality, que a veces es conocido en la econometría clásica, o también el hecho de que a veces las firmas, o... A ver, este es el problema clásico de la endogeneidad en la estimación de funciones de producción. Está la teoría de que las firmas conocen su nivel de eficiencia y de productividad y los gestores van a demandar la cantidad de inputs en función de su eficiencia. Si yo sé que soy muy eficiente, demandaré menos input. Y si soy muy ineficiente, voy a tener que demandar más input. Este es el caso de la correlación negativa, que también se puede observar en otros contextos. O sea, que el signo de la endogeneidad puede ir en un sentido o en otro. ¿Qué sabemos entonces hasta ahora de endogeneidad y técnicas de eficiencia no paramétricas, en particular de A? Muy poco. Y en general, los trabajos que han estudiado desde alguna óptica, usando simulaciones de Monte Carlo, o a veces solamente con una tirada, trataron el problema de la endogeneidad solamente teniendo en cuenta la correlación negativa entre el input y la eficiencia. El primer trabajo que estudia también el impacto del signo, o sea, que también incorpora la correlación positiva, es un artículo que tenemos con mis coautores, José Manuel Cordero y Daniel Santín, publicado recientemente, donde utilizamos experimentos de Monte Carlo para testear el desempeño del análisis envolvente de datos frente a diferentes situaciones, diferentes correlaciones del input y de la eficiencia. Como principales resultados, uno bueno y uno malo, como todo en esta vida, siempre la buena y la mala noticia. Primero la buena, y es que el análisis envolvente de datos es robusto, o parece ser robusto, a la presencia de una correlación negativa. O sea, este ejemplo de endogeneidad negativa que les comentaba anteriormente, parecería que no afecta a las estimaciones de DEA y que sí tiene, se desempeña correctamente. La mala noticia, cuando tenemos correlaciones positivas, la técnica se ve dañada sustantivamente. O sea, el deterioro es muy fuerte y sobre todo, cuanto más intensa es esta correlación. Bueno, esto sería más o menos las simulaciones que, una sola tirada de las simulaciones, en este panel es un mundo exógeno donde tenemos las unidades y las tiramos al azar y independientemente del nivel de input, la eficiencia se distribuye exógenamente y esta sería la simulación del caso de la endogeneidad positiva, que como decía, esto es una Cobb-Douglas, a medida que aumenta el input, aumenta la eficiencia. Y estos son un resumen de los principales resultados del artículo que les comentaba, publicado en el EJOR. Entonces, tenemos que cuando el coeficiente de correlación es cero, es nuestro escenario base y es el escenario exógeno, lo que hasta ahora venimos asumiendo cada vez que aplicamos análisis envolvente de datos, donde tenemos que la correlación de Spearman entre el índice de eficiencia que estimamos con el DEA y la eficiencia real que nosotros generamos en nuestro experimento está en torno al 0.73, tenemos un error absoluto medio de 0.072 y luego tenemos cuatro medidas basadas en una distribución de quintiles según el nivel de eficiencia de las unidades. Estas medidas lo que nos permiten es detectar dónde es más potente el análisis envolvente de datos y dónde tiene, digamos, el mayor deterioro a la hora de evaluar el efecto de la endogeneidad. Cuando tenemos correlaciones negativas, la endogeneidad negativa, como dije anteriormente, los resultados son muy parecidos al caso exógeno. De hecho, cuando es fuerte la endogeneidad, hasta parecería que tiene un efecto positivo, digamos, y que potencia los resultados del DEA. Cuando tenemos la endogeneidad negativa positiva, cuando tenemos una endogeneidad muy baja, los resultados no difieren significativamente de este escenario base, pero, como dije al principio, a medida que aumenta la intensidad de esta correlación, vemos que hay un deterioro significativo. En el caso del coeficiente de correlación de Spearman es más notorio, es muy baja esta correlación, lo mismo el error absoluto medio, y las medidas de ajuste basadas en los quintiles de eficiencia, lo que nos están diciendo es esta intuición que teníamos gráfica de que... esta intuición de que estas unidades que tienen muy poco input y que son muy ineficientes, DEA al irse a buscar a las unidades para construir a la frontera, es donde tiene su mayor deterioro y donde pierde esa habilidad para identificar correctamente la eficiencia de estas unidades. O sea, para estas que son muy eficientes, sí que al trazar la frontera se ajusta o se acerca y se aproxima a la verdadera frontera, pero para las unidades del primer quintil de eficiencia, o sea, las más ineficientes, es donde está el mayor deterioro de esta técnica. Bueno, esto era un poco, para traer a contexto, el problema de la endogeneidad de la ANS es envolvente de datos. Donde más hincapié quiero hacer y donde más me interesaría discutir algunos aspectos es, como dije anteriormente, dos puntos desde el punto de vista aplicado y empírico. Bueno, ya nos contaste que si la endogeneidad es negativa no hay problema, pero si es positiva, DEA no funciona bien. Llegados a este punto, ¿qué hacer? Como investigadores empíricos nos preguntamos, bueno, ¿cómo detecto? Por más que yo tengo la intuición de que pueda existir cierta endogeneidad, quisiera de alguna manera testearlo o corroborar mis intuiciones. Y en el desafortunado caso de que efectivamente, hallando generada positiva, ¿cómo puedo mejorar estas estimaciones? Y esto fue un poco lo que tratamos de abordar en este trabajo. Respecto a la detección, en este tema tenemos cierta evidencia previa de, como dije anteriormente, es un tema todavía muy incipiente que no ha, si bien este paper es del 2003 y este del 2009, posteriormente no se han desarrollado nuevas ideas. De hecho, este último, que es el más reciente, creo que tiene cuatro o cinco citas, un paper de dos investigadores que en esta materia son referencia. Creo que la mayor causa de esta ausencia de citas y de trabajo es que es muy difícil realmente detectar este problema a través de un test estadístico que sea potente para diferentes tamaños de muestra. Wilson propone, o más que nada, retoma algunos test no paramétricos para testear independencia. Más que nada, su objetivo es testear la independencia para descartar o no la aplicación del bootstrap, porque bueno, en realidad, bajo el supuesto de independencia, los cálculos computacionales son bastante más sencillos, pero tiene serios problemas con muestras pequeñas de poder, los cuatro test que analiza. En base a esto, Peirach y Coeli proponen un nuevo test, que es un test de Huffman, para testear en este caso ya no independencia, sino la ausencia de correlación o de correlación. Sí que en este caso obtienen mejores propiedades en el test, es un test más robusto, pero tiene dos problemas. El primero es que no nos permite identificar el signo de esa correlación, simplemente testea si existe o no existe correlación. Con lo cual, luego de ver los resultados que obtuvimos en nuestro experimento de Monte Carlo, sí que tiene sentido testear el signo, porque claramente no es lo mismo si es positiva que negativa esa correlación. Y lo segundo, que es un test que considera todo el mix de inputs y de outputs, por lo cual no podemos identificar específicamente en cuál de las variables está el problema de correlación. Con lo cual, de nuevo, si queremos de alguna manera corregir las estimaciones de DEA, tendríamos que saber cuál es el input o output problemático y no todo el set. Por lo tanto, llegados a este punto, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Algo igual hay que intentar hacer para poder identificar este problema. Entonces, volvemos al proceso generador de datos de las simulaciones de Monte Carlo y observamos los coeficientes de correlación entre los índices de eficiencia estimados y cada uno de los inputs. Desde el punto de vista de la micro, uno tendería a pensar que esos coeficientes de correlación son negativos o cero, o por lo menos que no son positivos. O sea, que la inercia que hay es que haya una correlación negativa entre la eficiencia y cada uno de los inputs. Cuando vemos la distribución para cada uno de los inputs en los diferentes escenarios que tenemos, o sea, primero el escenario exógeno, la correlación positiva y la correlación negativa, vimos que hay diferencias significativas en esa distribución y que sí que hay unos patrones y unas tendencias bien marcadas en cada uno de estos escenarios. Como dije, en el escenario exógeno uno espera encontrar muy pocas correlaciones positivas. O sea, en este caso, bueno, no se ven las proporciones, pero no llega al 10%, ese 8,8, que son las barritas rojas. Esas son las correlaciones positivas. Mientras que las barritas azules son correlaciones no positivas. En el caso de la correlación negativa, casi que no encontramos barritas rojas, o sea, que casi todas las correlaciones son negativas, y sí vemos que cuando la correlación es positiva, a medida que aumenta la intensidad de la correlación, cada vez tenemos más cantidad de barritas rojas. O sea, cada vez hay mayor presencia de esas correlaciones positivas. Entonces, en base a esta imagen, a este análisis visual, se nos ocurrió un heurístico muy simple, totalmente ad hoc, bueno, como es un heurístico, que nos permite clasificar cada uno de los inputs de manera muy sencilla. O sea, la mayor ventaja y el mayor atractivo de esta propuesta es su sencillez y su facilidad para aplicarlo. La idea es muy simple, cuando nosotros tenemos una aplicación empírica, tenemos una realización de una sola muestra. Y nosotros, en este caso, queremos una distribución de los coeficientes de correlación entre la eficiencia del input. ¿Cómo hacemos para tener una distribución en base a una muestra? Bootstrap. Simplemente lo que hacemos es seleccionamos, con reposición, un bootstrap totalmente naïve, como le llaman, de nuestra muestra original, seleccionamos con reposición B muestras de bootstrap, que pueden ser 1000, 2000, 500. Eso hemos probado con diferente tamaño y con un número ya razonable no hay diferencias significativas. Para cada una de las realizaciones de bootstrap, calculamos un DEA y el coeficiente de correlación entre el índice de eficiencia estimado y el input. Para cada input vamos a tener que hacer este procedimiento para testear en cada input si es endógeno, exógeno, positivo y negativo. Calculamos ese coeficiente de correlación y lo guardamos. Segunda tirada, lo mismo. Calculamos un DEA, estimamos la correlación entre el índice de eficiencia estimado y el input. Y lo guardamos. Y así para las B réplicas de bootstrap. Lo que vamos a tener es una distribución de coeficientes de correlación. Y simplemente, luego lo que hacemos es la proporción de esos coeficientes de correlación que son positivos. Es esto que tenemos aquí y que es este gama estrella sub K. Y luego, totalmente ad hoc, definimos un criterio de clasificación de cada uno de los inputs. Dijimos, bueno, si tu proporción de correlaciones positivas no supera el 50%, estarías en un escenario de correlación positiva baja o de exógena o un input negativamente correlacionado con la eficiencia, con lo cual no nos preocuparía en términos del desempeño de la técnica DEA. Si tu proporción de coeficientes positivos está entre 0,50 y 0,75, vamos a decir que estamos frente a un input endógeno moderadamente correlacionado con la eficiencia, de forma positiva, y si es mayor a 75, vamos a decir que está correlacionado de manera intensa, también positivo. Como dije anteriormente, es atractivo, ¿por qué? Porque es simple. Limitaciones, muchísimas. La primera, obviamente es un heurístico, está totalmente seleccionado ad hoc los criterios de clasificación y está basado en nuestro proceso generador de datos. O sea, nosotros utilizamos una Cobb-Douglas y una función translogarítmica para generar las simulaciones que tienen parámetros muy normales, muy convencionales, pero bueno, solamente podemos limitarnos a los resultados basados en ese proceso generador de datos y eso no es una limitación. Bien. El otro aspecto, entonces, que quería contarles era la propuesta o la estrategia que proponemos para mejorar las estimaciones de DEA si sospechamos que hay endogeneidad, aplicamos el heurístico y efectivamente identificamos el input como endógeno. En este caso, por lo que hasta ahora sabemos, sí que no encontramos evidencia o literatura en materia de fronteras no paramétricas y en especial de DEA, ninguna, ni siquiera ninguna estrategia empírica, algún trabajo empírico que dijera, bueno, para controlar por posibles problemas de endogeneidad, aplicamos tal o cual método. En fronteras paramétricas, sí que hay, a partir de ya mediados de los 2000, diversos trabajos que de alguna manera u otra tratan de abordar este problema y proponer alguna estrategia, sobre todo en los últimos dos o tres años y que han aparecido más, por suerte, más trabajos en esta línea. Entonces, nuestra estrategia es muy sencilla, fuimos muy pocos originales y dijimos, bueno, si en la econometría clásica podemos instrumentar, ¿por qué no podemos instrumentar nuestro input endógeno en DEA? A ver qué pasa. Y básicamente la idea es exactamente la misma que en variables instrumentales. O sea, buscar un instrumento que sea relevante y exógeno, esto es, que esté correlacionado con nuestro input que queremos instrumentar y que no tenga, obviamente, correlación con el término de error que en este contexto es la eficiencia. Lo que hacemos es quedarnos solamente con la parte exógena de este input, o sea, regresamos el input, el potencial input endógeno en el resto de las variables exógenas y el instrumento y nos quedamos con la proyección, el valor estimado. Y este va a ser el input que vamos a incluir en el nuevo modelo de DEA. O sea, nuestro DEA va a ser los inputs exógenos, en el caso que teníamos del experimento input 1, input 2 y el tercer input lo vamos a instrumentar y vamos a utilizar la proyección. Para testear el desempeño de esta estrategia retomamos el mismo experimento de Montecarlo que teníamos para testear el DEA convencional. Ahora lo que hacemos es generar una nueva variable que es el instrumento y que no teníamos y que tiene que estar incorrelacionada con la eficiencia y moderadamente correlacionado con el input. moderadamente 0,25 me decía Juan el otro día dice para nosotros 0,25 no es correlación. Bueno, en variables instrumentales en general cuando uno va a los trabajos empíricos ya con un 0,20 se... vamos porque claro es muy difícil encontrar algo que cumpla que sea relevante y que sea exógeno a la vez. Entonces bueno más o menos tratamos de mantener el mismo criterio. Lo mismo generamos Cobb-Douglas y función traslog con una muestra de 100 observaciones y unas 1000 tiradas de Monte Carlo y comparamos los resultados del experimento en cada una de las simulaciones del DEA convencional y del instrumento. Utilizamos las mismas medidas de ajuste para que utilizamos anteriormente solamente traje los resultados de los casos en los que DEA se ve dañado que el desempeño se ve deteriorado claramente cuando la correlación es negativa no tiene sentido instrumental y los resultados son efectivamente bastante malos. Entonces cuando tenemos una correlación positiva y alta vemos que la estrategia de instrumentar el input tiene resultados muy similares a lo que es el escenario exógeno por lo tanto permite corregir o controlar en cierta medida por el problema de la endogeneidad y se acerca a los valores verdaderos de la eficiencia y efectivamente la mejora se da en la capacidad o la habilidad que tiene la técnica de identificar correctamente a las unidades más eficientes y más perdón más ineficientes y que tienen poco input o sea las que estaban en el quintil debajo de la distribución en el quintil más bajo de la distribución de eficiencia y que ahora las identifica correctamente. Estos son los resultados para una correlación moderada y en este caso ya la solución no es tan buena lo cual en cierta medida es de esperar porque el instrumento es un instrumento débil en el sentido de que está correlacionado con el input endógeno de manera moderada entonces pierde potencia o pierde poder a la hora de corregir estas estimaciones. Bueno esto es más o menos lo que comenté anteriormente la mayor limitación o el mayor problema de esta estrategia es encontrar un instrumento lo mismo que en variables instrumentales encontrar un instrumento válido externo resulta bastante complejo y hay veces que con los datos que tenemos es imposible realmente encontrar una variable que nos permita instrumentar en el modelo bien entonces ahora quería mostrarles los resultados de una aplicación empírica para el sector educativo trabajamos con datos de PISA es aplicado al sector al sector educativo en Uruguay el primer motivo es que como se me debe notar no soy argentina soy uruguaya y el segundo es que conociendo el contexto es un escenario donde la endogeneidad en el sector educativo está muy presente porque el nivel socioeconómico a ver los colegios de nivel socioeconómico bajo tienen muy malos resultados pero tienen muy 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 malos resultados para el nivel socioeconómico que tienen que digo que está bien la gente de recursos bajos tiende a tener malos resultados pero no tan peor resultados como tiene eso hace pensar que además hay una gestión ineficiente de los colegios suelen ser colegios públicos que como sabemos la falta de competencia en el mercado hace que algunas ineficiencias se institucionalicen y tengan entonces los alumnos peores resultados producto de la ineficiencia y no solo del bajo nivel de input que tienen y que bueno eso es de esperar en este caso tenemos 70 colegios es un país muy pequeño la muestra de PISA es pequeña y además tiene algunos problemas con la muestra que tuvimos que depurar pero bueno a los efectos de ilustrar el problema y aplicar los métodos sigue siendo válido utilizamos tres input y un output ¿por qué? porque las simulaciones son en el contexto de un solo output y queremos más o menos replicar el mismo el mismo escenario el mismo contexto los tres input es un índice de recursos materiales de los colegios un índice de la proporción de profesores certificados o con título certificado para la docencia y el nivel socioeconómico que es nuestro input endógeno potencial aplicamos el heurístico y obtuvimos estos resultados en el caso de los índices de nivel material del colegio y de la proporción de maestros certificados predominan las barritas azules esto es tenemos muy poco porcentaje o muy poca proporción de correlaciones positivas pero en el nivel socioeconómico tenemos obviamente que no se ve pero 80% de las correlaciones son positivas por lo cual lo clasificaríamos como un input de endógeno y lo vamos a instrumentar luego de muchas horas de buscar un instrumento en la base de datos porque bueno la base de datos de PISA es muy amplia pero como dije anteriormente encontrar un instrumento es muy difícil encontramos la proporción de alumnos que tienen acceso a internet antes de los 13 años la proporción en el colegio de alumnos que tienen acceso a internet en principio esta variable por sí misma no afecta al output realmente la condición de exogeneidad no se puede testear en la práctica porque como no observamos la eficiencia verdadera no podemos testear si efectivamente la correlación es cero y entonces lo que se trata es de ir a la teoría económica y a la intuición y decir bueno si realmente no hay evidencia de que esta variable afecte al output por sí misma si no a través del input que queremos instrumentar sino que tenga otro canal de impacto podemos asumir que es exógena y luego la relevancia como dije tiene una correlación de cero veinte que ya nos gustaría tener una correlación mayor pero bueno es la que tenemos aplicamos entonces la estrategia del input instrumental y el heurístico para analizar entonces la proporción de correlaciones positivas y en este caso cuando analizamos la correlación entre la eficiencia y el instrumento vemos que efectivamente las correlaciones positivas se reducen y la mayor parte son correlaciones no positivas con lo cual lo clasificaríamos como un input exógeno o negativamente correlacionado con la eficiencia bien ¿qué diferencias hay en términos de los índices estimados de eficiencia cuando aplicamos una u otra estrategia? es decir cuando asumimos que hay exogeneidad y no instrumentamos en ese caso tenemos las barras más claritas los índices de eficiencia están de uno a más infinito o sea que mayor índice mayor ineficiencia y una vez que corregimos por el instrumento que instrumentamos nuestra variable vemos que la distribución notoriamente se desplaza hacia la derecha o sea que aumenta el nivel de ineficiencia medio que en parte es lo que esperábamos porque veíamos que DEA tendía a sobreestimar la eficiencia media producto de la sobreestimación de la eficiencia en las unidades más ineficientes vale y aquí simplemente bueno los estadísticos principales en cada una de las estimaciones y en este caso dividimos las unidades según quintil por nivel del input que en este caso es el nivel socioeconómico vale entonces vemos que las unidades que están en el quintil más bajo o sea las que tienen menos cantidad de input y donde veíamos que DEA tiene los mayores problemas para identificar esa verdadera frontera cuando hay endogeneidad las diferencias entre el valor medio estimado de la eficiencia con una u otra estrategia o sea considerando o no considerando la posible presencia de endogeneidad sí que difieren sustantivamente sin embargo para las del quintil más alto o sea aquellas unidades que tienen mucho nivel de input las diferencias son casi que insignificativas bien para terminar que no sé cómo voy de tiempo lo primero y que creo que ya de hecho se está haciendo evidente en la literatura es que seguir asumiendo exogeneidad en todos los contextos a la hora de estimar el análisis envolvente de datos no tiene no tiene mucho sentido y que al menos habría que cuestionarse si estamos o no frente a un escenario o un contexto de donde pudiera existir esta presencia de endogeneidad hace yo empecé con este tema hace cuatro o cinco años mis primeros congresos eran un poco duros cuando iba a exponer este tema porque bueno al principio la primera respuesta los primeros años era yo este problema no me lo creo y ahora ya un poco ha ido cambiando el discurso decir bueno yo me lo creo pero en mi caso no me afecta o bueno yo me lo creo pero en cierta medida entonces creo que si está cambiando un poco la cultura y la digamos esto al final es como una religión creo o no creo pero bueno creo que cada vez estamos evangelizando un poco más a los del mundo no paramétrico el mundo paramétrico ya es otro de hecho en el mundo paramétrico ya hace tiempo que se lo están cuestionando como siempre van un poquito más adelantados que en el mundo no paramétrico y cada vez hay más trabajos que de una forma u otra si o sea algunos simplemente proponiendo estrategias empíricas para el problema concreto que quieren analizar bueno los primeros fueron Solice tal que lo aplican al caso del agro que es un contexto donde también se da mucho el problema de la endogeneidad y la selección de inputs en función de la eficiencia en el contexto educativo también el de Perelman y Santini y el de Crespo se va a tal y luego estos a partir de Meiston Kuzmanen y otros ya están proponiendo estrategias desde el punto de vista metodológico o estrategias teóricas para cualquier contexto y cualquier situación como dije anteriormente en el mundo no paramétrico todavía sigue siendo escasa la literatura que tenemos en el caso están seleccionados en azul porque trabajan DEA estos últimos dos es modelos no de eficiencia condicionada de DEA y de FDH pero bueno la idea el mensaje es que bueno parece que es un tema que sí es relevante y que de a poco hay más cada vez más interés en intentar de una forma u otra abordarlo desde diferentes perspectivas por lo tanto algunas líneas futuras en este sentido lo primero es a ver a mí me gusta mi heurístico mis grafiquitos mis colores pero es lo que es y me gustaría tener algo más robusto entonces creo que avanzar hacia la elaboración de un test que permita tener en cuenta el signo y que permita además identificar cuál es el input que tiene problemas de endogeneidad es uno de los primeros pasos que habría que dar y de hecho ya estamos trabajando en esa línea con los primeros evangelizados del tema derivar las propiedades asintóticas del estimador la consistencia del estimador del instrumento del instrumental input DEA extender también el análisis al contexto de multi-output porque evidentemente más allá que en todos los papers siempre hay un pie de página que dice trabajamos en el contexto de un solo output pero sería muy sencillo extenderlo o es trivial extenderlo al multi-output no es tan así y otra cosa que también nos parece que es relevante que de hecho es lo que vemos observando extender este análisis a otros métodos o sea saber qué ocurre o cómo se ven afectados otros métodos que están basados en el análisis envolvente de datos cómo se ven afectados cuando podría existir un problema de endogeneidad y bueno básicamente eso era un poco todo lo que quería contar y nada ahora comentarios dudas preguntas sugerencias muchas gracias Gabriela gracias alguna pregunta hola buenas soy Yolanda vamos quería preguntarte al principio de la exposición creo recordar que era la diapositiva en torno a las 5 o algo así una gráfica donde hablabas de los inputs y los outputs si ahí vale la 4 vale bueno esa gráfica has comentado que en concreto cuantos más inputs había es decir eran más eficientes no de hecho lo has subrayado de verde y cuanto menos inputs eran más ineficientes vale entonces y la gráfica exactamente como la habéis diseñado porque veo que hay como una especie de hipotenusa ahí o o sea porque exactamente si hay muchos inputs vale se quedan se quedan en torno ahí a la línea esa que hay a la frontera o sea si puedes explicar un poco la gráfica te lo agradecería realmente aquí o sea lo primero el supuesto o sea estamos simulando los datos bueno esta no es una simulación pero es similar a la simulación en esta la simulación del experimento o sea suponemos que existe una correlación positiva o sea ya de por sí los datos los estamos generando suponiendo que a medida que aumentamos el input las unidades se van a acercar en términos de output ¿sí? porque como dije esto es output oriente o sea siempre lo vamos a mirar en términos del output entonces asumiendo que existe esa correlación positiva lo que generamos es bueno el comportamiento de la función es un comportamiento como dije muy convención normalito de una cop d'aglas o una traslog bastante suavizada también por eso tienen esta forma y como decía como suponemos esa correlación positiva a medida que aumenta el input acercamos las unidades a la frontera y cuando tenemos muy poquito input las alejamos de la frontera o sea esa es la la forma de construcción no sé si la forma funcional es una cop d'aglas es que esta no recuerdo si es cop d'aglas o traslogarítmica pero es muy similar la tirada de los datos pero la forma funcional es una cop d'aglas o una traslog asumiendo esa correlación positiva entre eficiencia y uno de los sin que sería el que estaría graficado aquí en este contexto muchas gracias el otro este es hecho a modo ilustrativo a mano pero básicamente refleja la misma la misma simulación del otro si bueno los tijolitos rojos que se venían ahí eran los outputs ¿no? las aquí ah no, perdón esta sería la frontera o sea el output eficiente lo que sería el output en una simulación el output eficiente sin considerar la ineficiencia de las unidades y por eso la distancia que hay entre el output que es verdadera para esta unidad bueno observo este nivel de output y este es su output de eficiencia la distancia la ineficiencia ¿vale? y esa distancia la cortamos a medida que aumentamos el output para un problema en concreto te imagínate que está resolviendo un problema ¿no? unos impulsiones vamos a suponer que hay un output solo tú descubres que hay endogeneidad por ejemplo y en qué conclusión sacas tienes que quitar la variable tienes que modificarla ¿sabes? ¿sabes lo que te quiero decir? o sea yo hago un análisis y a posteriori ya tengo hecho el análisis entonces digo uy a ver si esto hay endogeneidad o no en algún input ¿no? ¿cómo haces esto? entonces al hacer la prueba y descubres que sí que hay endogeneidad ¿cuál es el paso siguiente? bueno en el ejemplo en este caso o instrumentar o sea si es una endogeneidad lo suficientemente alta que sería lo que es problemático porque lo otro no es problemático instrumentar si consigues un instrumento si no consigues un instrumento ¿añadir una variable? buscar una variable externa en este caso lo planteamos como un instrumento externo buscar una variable externa de tu base de datos del contexto que sea e intentar chequear que bueno que esté correlacionada en cierta medida con el input problemático y que no intuya que tenga el mismo problema en general que la variable original o sea que realmente no impacte en el output más allá del canal a través del input que vamos a instrumentar y si no hay instrumento y no hay variables extras ¿qué hace? o sea que es una si encuentras la solución la compartes es una especie de sustitución de variables lo mismo que en la econometría clásica decir bueno que de hecho la otra vez estábamos la idea de Juan era intentar de alguna manera proporcionar algún instrumento a partir del propio input porque claro lo que es difícil a veces es encontrar una variable externa que pueda servir un instrumento entonces intentar ¿y una transformación en la variable input que se acerque? claro es que eso creo que era lo que hablábamos o sea transformar el input de alguna manera que sea su transformación su propio instrumento o un cambio escala o no lineal o algo que te acerque los que tienen menos recursos a la frontera a la... para que no se subestime sí, sí hacer como algún artilugio digamos de... no lo hemos probado pero sí un cambio de variable sí, o sea ahí ya nos olvidamos del modelo económico detrás pero bueno desde el momento que vamos a aplicar un instrumento ya es que el modelo es una herramienta o sea nos olvidamos del modelo económico y la teoría económica ¿alguna pregunta más? bueno en el contexto multi-output ¿cuáles serían los problemas para simular o para ejecutar unas simulaciones como las que has hecho tú? en el contexto multi-output ¿cuáles serían algunos de los problemas? quiero decir si quisieras llevar tu artículo del 2015 ¿el contexto multi-output? ¿es los primeros problemas que tú...? no o sea en las simulaciones no veo ningún a ver no veo ningún problema en el sentido en el que seguimos trabajando correlación input y eficiencia y no ah mientras no mires la correlación con el output no no en principio no porque al final si suponemos exogeneidad es simplemente añadir una sí una nueva variable otro contexto que podría ser sería estudiar sería el de cuando tienes precios de mercado ¿no? es decir analizar en ese caso efecto de la endogeneidad sobre eficiencia económica y luego cómo se traduce eso en la parte técnica que ya lo sabes y la asignativa eso no lo sabes ahí sí que por ejemplo sería todavía más problemático corregir con un instrumento porque entonces sería contar un instrumento que además tuviera precios es decir conocer a sus precios porque claro tienes que meter en el modelo una variable que a la vez tenga precios entonces todavía sería más difícil ese contexto que funcionara un instrumento sí de hecho ya cuando uno apuesta por el DEA es porque dice bueno me focalizo más en lo técnico que cuando en general no tenemos precios sí cuando no hay precios evidentemente como en el contexto educativo que no hay un mercado claro etc que no tienes ni una variable pero bueno quiere decir que es sí pero eso sería una uno de los modelos ahí todavía sería más difícil encontrar un instrumento porque sería encontrar el instrumento con todas las cosas que has pedido y además conocer a sus precios para poder meterlos en el modelo vale pues muy bien muchas gracias bueno aplausos 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 aplausos